La improvisación y la falta de planificación, al menos en lo que respecta a su relación con los medios, ha marcado el rodaje de la serie de Antena 3, La Catedral del Mar, en Segovia capital. Basada en la novela homónima de Ildefonso Falcones, la superproducción catalana ha grabado en tierras segovianas varias escenas, para lo que ha necesitado más de 150 figurantes. Este lunes tocaba el rodaje en la calle Velarde, en la Puerta de la Claustra, en el patio de los Rueda y en San Juan de los Caballeros, las escenas del sepelio de uno de los personajes y la boda entre Arnau y Eleonor. Su director, Jordi Frades, y su protagonista, Hitor Luna, hablaron del rodaje y de la serie a los medios. Bueno, si está bien adaptada ya lo dirá el público cuando la vea. Yo creo que sí, hemos sido muy respetuosos con la novela, porque es una novela muy cinematográfica y entonces es absurdo hacer otra cosa. Y yo creo que es muy fiel a la novela, evidentemente hay algún pequeño cambio, pero es muy fiel a la novela. Yo quiero que el público reconocerá la historia viendo la serie, reconocerá la novela. Pero bueno, siempre cuanto más dinero tienes, más alto te pones el listón y más bien quieres que quede. Entonces al final acaba siendo lo mismo, o sea, la ecuación es la misma. Correr, correr, correr y intentar que quede lo mejor posible. La serie es... Teo está haciendo un trabajazo de luz, todo, o sea, el envoltorio es maravilloso. O sea que bueno, yo personalmente prefiero no esperar nada, ¿sabes? ¿Te aportes un reto en la carrera? Sí, claro que sí. Cualquier papel es un reto, pero es que este en concreto, pues sí, por todo el recorrido y porque otra vez es una novela de mucho referente. ¿Qué dificultades te estás encontrando a la hora de interpretar a este personaje? Pues bueno, intentar transmitir ese recorrido lo más fiel posible al personaje, al tiempo que transcurre en la historia y bueno, pues ahí estará la altura. Trabajas más.